¿Qué es el Consejo Deliberante? Un discurso que ha sido bastante claro de todas las actividades que viene realizando el Gobierno Municipal como así también con el apoyo de los concejales que estamos desde un principio apoyando esta gestión así que bastante ameno, ha sido un discurso, vuelvo a repetir, muy claro de las actividades y sobre todo los compromisos que se asumen no son de obra faraónica sino algo que en realidad al vecino le va a venir bien. ¿Qué destaca de todo el año, el primer año que tuvo el Intendente y que dio en este discurso? Y bueno, en realidad es el trabajo incansable que viene realizando desde que asumió un 10 de diciembre es una persona que trabaja mucho, que se brinda mucho para la comunidad y es lo que en realidad Palpalá merece. ¿No? Un Intendente que esté con la gente, que visite a la gente y que la problemática la viva desde ahí, desde el núcleo, desde la familia. Así que bueno, y nosotros acompañándolo como siempre. Así es, él como siento, respetando la carta orgánica, la cual él tiene que mandar a iniciar las sesiones ordinarias desde acá del Consejo Deliberante, ya el segundo año que respeta la institucionalidad del Consejo Deliberante, así que muy agradecidas a él y también agradecidas a todos los funcionarios que participaron acompañando al Intendente. Concejal, ¿qué destaca este curso? Muchas acciones que se han realizado el año pasado y muchas cosas a futuro. Bueno, exactamente, hizo un planeo general de todas las acciones que se realizó con esfuerzo, con mucho esfuerzo, como él dice, aparte de poner la casa en orden, no solamente hizo eso, sino también realizó muchas actividades que aunque se diga pequeñas, son grandes pasos para lo que se quiere lograr de aquí en más. Sin duda, realmente la esperanza que tenemos es que se cumplan las promesas del Gobierno y del Gobierno Nacional, que también lo apoyen acá al señor Intendente con lo que se promete, porque el señor Intendente hoy dejó claro que lo que él puede en infraestructura hacer es con la recaudación de los impuestos. Por eso nosotros de acá, del Consejo Deliberante, le dimos herramientas para que la ciudadanía aporte para que tengamos obras.